Amigos, aquí seguimos en Palm Springs con José Montes de Oca. ¿Cómo te sientes esta noche? Pues mira, primeramente me siento muy emocionado, muy contento, ahorita acabando de cantar para toda la gente. Es la primera vez que bajo para Palm Springs y pues súper contento, especialmente que estamos en vísperas de Navidad. Cuéntanos un poquito sobre tu carrera. ¿Cómo no? Bueno, José Montes de Oca ahorita viene trabajando ya en lo que viene siendo 5 años en la trayectoria de solista, puesto que yo vengo de una línea de Roca en Español, anteriormente en una banda. Pero ahorita prácticamente mi primer disco que se titula Me Quedé Sin Nada es el que estamos promocionando ahorita, puesto que la canción salió como ganadora en el concurso de los compositores. E inclusive pueden encontrar el video en YouTube bajo el... Me Quedé Sin Nada, José Montes de Oca. Cuéntanos un poquito sobre tus giras. Pues mira, gracias, ahorita también vengo llegando prácticamente de lo que es México. Me pasé una temporada, todo un año completo en México, lo que viene siendo Guadalajara, Jalisco. México, Instituto Federal y Morelia, pues promocionando en televisión y en radio. Y pues prácticamente acabo de llegar ahorita en abril nuevamente. ¿Y qué te han parecido los recibimientos en cada uno de estos lugares? Padrísimo, fíjate, he tenido la oportunidad de estar tanto en México como en Miami, en Nueva York, en Chicago. Y bueno, la gente está aceptando muy bien lo que es el disco, la propuesta. Pues lo que es un género, el género pop que yo prácticamente ejecuto. Y pues muy contento porque se ha visto prácticamente en los downloads de iTunes, CD Baby, que lo cual lo pueden conseguir ahí. Y bueno, contentísimo, ¿no? Junto con el equipo de trabajo. Cuéntanos un poquito, ¿cómo fue que empezaste en tu carrera? Pues yo empecé en lo que viene siendo rock en español, en lo que viene siendo en la etapa de los noventas. Y bueno, ya en lo que viene siendo la entrada, en los dos mil, quería hacer algo diferente, evolucionar. Y fue allí cuando tomé la decisión de hacer ya lo que viene siendo el pop y más que nada explotar las raíces latinas, especialmente aquí en Estados Unidos. Que pues es un estilo, es un género que prácticamente está trayendo mucha atención. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu vida. Mi vida, pues mira, me encanta primordialmente pasarme muchas horas en el estudio. Como lo dije anteriormente, soy cantautor. Entonces me gusta mucho estar componiendo, estar también haciendo los arreglos musicales. Y bueno, también sin atender lo que viene siendo la familia. Tengo a mis padres aquí, me siento muy afortunado en Estados Unidos, del cual los visito bastante. Pero prácticamente se puede decir que el 80% me la paso siempre componiendo, siempre haciendo mis presentaciones. Me gusta estar activo, me gusta estar este, como te diré, ocupado. Creo que soy una persona que si no tengo actividad me siento desesperado. Inclusive también el equipo de trabajo a veces la lleva un poquito, ¿no? Pero ese es José Montesio, que le gusta estar siempre componiendo, estar en contacto con la gente. Es lo que más disfruto. Cuéntanos un poquito de algún tema que estés componiendo ahorita. Pues mira, prácticamente ahorita aquí en la noche acabo de ejecutar lo que es la canción Si Tú Pudieras. Que es un tema prácticamente del segundo disco que ya viene en camino. Del cual, inclusive el video que fue dirigido por Leticia Vázquez, allá en Guadalajara, Jalisco. Lo pueden encontrar también en YouTube. Prácticamente ese viene siendo el corte principal del segundo disco que ya viene en camino. Y bueno, las siguientes presentaciones que tengo. Pues gracias a Dios estamos terminando el año bien fuerte, del cual me llena de mucha alegría. Estamos pues este 16 de diciembre en Gustavo's Awards, donde ahí me dijeron que voy a recibir un reconocimiento. De cual también están cordialmente invitados. Y de allí partimos también para el siguiente día, gracias a Dios, también con el show del Dr. Nick y sus enfermeras. Que va siendo el martes, el día 17. Vamos a estar allí haciendo un festejo de lo que es la Navidad. Y de allí partimos lo que viene siendo también para este siguiente fin de semana. En el Parque MacArthur, totalmente invitados también. Y bueno, de allí partimos con una agenda muy comprometida. Pero son ahorita las fechas más principales. No, pues padrísimo. Un gran saludo a toda la gente de Palm Springs. Es muy padrísimo. Se sintió el calor. No creas, como cantante a veces uno viene, por lo menos me pasa a mí, viene con esa ansiedad. Con esa inquietud de decir, bueno, a ver qué tal les parece la propuesta. Pero bueno, algo que me enseñó mi padre es que siempre que te postras en el escenario, que dejar la camisa, ¿no? Bien sudada. Y bueno, el recebimiento fue pues precioso. Me encantó que la gente se divirtiera. Creo que lo que más gozo es la gente bailando, aplaudiendo. Y es lo que me llena de energía, ¿no? De satisfacción. Y saber que pues esta alegría que siento, pues y que la gente también la proyectó junto conmigo, vale la pena. ¿Y de aquí a dónde vas? Mira, ahorita prácticamente estamos ya planeando para salir lo que es a México otra vez. Tenemos planes de estar allí en lo que viene siendo el mes de mayo, con fecha indefinida. Todo depende de cómo se vayan las cosas. Tenemos eso en los meses de mayo. Ah, y perdón, también estamos invitados a lo que viene siendo la fiesta Billboards, que es en abril prácticamente. Entonces, son las fechas más importantes ahorita lo que viene siendo los Billboards, México. Y pues allí, conforme vaya siendo el trabajo que se vaya presentando, el equipo de trabajo va agendando todo eso. Bueno, hablando de presentaciones, la farándula te quiere comprometer para su aniversario. ¡Wow! ¿Qué dicen los chicos? No, eso. No, no, pues yo encantado. Realmente es un placer estar aquí con ustedes, con toda la gente de Passprings. Yo me comprometo. Ya escucharon, amigos. Lo firmo. ¿Algún mensaje que les quieras mandar a nuestros amigos de la farándula? Pues mira, a toda la gente de la farándula, muchísimas gracias. Que sigan adelante. Hay que apoyar lo que es el talento latino. Y bueno, que en esta Navidad, aprovechando que la gocemos en toda la plenitud con toda la familia, porque este es el momento de vivir, de estar conectados con toda la gente que amamos, que queremos. Y bueno, que los quiero mucho. Gracias, amigos de la farándula. Puedes decirle al mundo que tú ya por mí, tú no sientes nada, mentiré en un segundo, pero sé que lloras sola con tu almohada, siempre pretendes ser tan fuerte dando excusas. No hay amor si te rehúsas. Si tú pudieras verme a los ojos, encontrarías felicidad. Pues no se manda al corazón. Quizás te sientes mal porque sabes tú que por ti me muero. Pero sabes que compartimos algo en común, un amor entero. ¿Por qué te sigues marginando en esta forma? Si en el amor no existen normas. Si tú pudieras verme a los ojos, encontrarías felicidad. Felicidad. Pues no se manda al corazón. Eres mi verdad. 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 Dime qué ha sido de ti, ignorando este amor, ignorándome a mí. Si estás contenta de seguir caminando sin rumbo. Si tú pudieras verme a los ojos, encontrarías felicidad. Pues no se manda al corazón. Eres mi verdad. Eres mi verdad. Si tú pudieras verme a los ojos, encontrarías felicidad. Felicidad. Pues no se manda al corazón. Eres mi verdad. 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 Si tú pudieras verme a los ojos, encontrarías felicidad. Es no se manda al corazón. Eres mi verdad. Y no se manda al corazón. Eres mi verdad. Eres mi verdad. Eres mi verdad. Bienvenidos a su taquería El Tarasco, donde tenemos platillos mexicanos como tacos de carne asada, al pastor, tortas y otros platillos típicos. Mis amigos de la farándula me invitaron a comer. Vamos a ver qué tenemos. Hola Ángel. Hola hermano. Hola Nancy. Estábamos esperando con los tacos, el pastor está buenísimo. Y también tenemos los burritos y las mejores chabelas del valle. Lo mejor de todo es que el lugar está abierto hasta las 3 de la mañana, los días de viernes, sábado y domingo. ¡Los esperamos! La farándula TV Show. Entrevistas, segmentos, concursos, espacios musicales y más. De 5 a 6 de la mañana te llevaremos lo mejor de La Farándula TV Show. Prepárate para el buen humor y diversión. Bienvenidos a La Farándula TV Show. Hola amigos de La Farándula. Hoy nos encontramos en Pan Springs con Dual C. Hola, ¿cómo estás? Un placer de verdad estar acá contentos. Un saludo para toda la gente de La Farándula, su servidor Dual C, cargadísimo de música. Cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tu carrera. Bueno, para la gente que no sabe nada, a mí y lo mío son puros géneros tropicales. Un poquito de bachata, un poquito de salsa, un poquito de electro latino que está muy de moda. Más o menos llevo alrededor de tres semanas de pura gira promocional. Recién acabamos de venir de España, también trabajando fuerte por allá. Seis años más o menos llevo en la música y bueno, de verdad que bien motivados. Los resultados han sido bastante buenos. Hemos avanzado un poquito y yo creo que nos debemos mucho a la gente realmente. Me ha impulsado mucho a seguir echándole ganas y aquí estamos, luchando y luchando. Bueno, yo creo que los principios de como cada cantante son bastante difíciles. Yo, mi sueño ha sido siempre cantar, corre por mis venas, ya que yo creo que ha trascendido a través de mi papá, de mi abuelo. Nos tocamos un par de instrumentos también. Yo creo que eso nace y yo creo que desde que descubrí la música me enamoré y por el momento no pienso dejarla por nada. Ahí vamos, pero como todo soñador, como todo cantante, siempre desde abajo, siempre echándole ganas. Y ahí vamos, ahí vamos. Como te repito, hemos avanzado un poquito. Tratamos de dar el paso y dejar la huella y ahí vamos. Yo creo que hemos crecido un poquito. Fuiste de gira a España. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te recibió la gente? No, la verdad que muy bien. Realmente entras a otro mundo realmente. La música, gracias a Dios, me ha dado el privilegio de conocer muchos lugares. En esta ocasión se me dio conocer España. Un lugar bastante bonito, bastante frío. La gente pues gusta de muchos ritmos tropicales. Al parecer sería lo contrario, pero no, nada que ver realmente. Incluso creo que baila mejor la salsa que nosotros y la bachata. Es increíble cómo España pues está aceptando los ritmos tropicales. Y ese fue el motivo por el cual nosotros viajamos allá. Dos canciones mías pues se han posicionado en el top 10 de a España, de los 40 principales. Y por eso fuimos a sacar tres semanas de carrera allá. Cuéntanos, ¿qué canciones fueron las que estabas promocionando? Bueno, actualmente lo que estamos promocionando y es lo que está fuerte en España mío, se llama Regálame un Besito. Es una canción, es un electrolatino, una canción que toda la gente la puede descargar en iTunes. Ahí está. De igual manera está mi CD promocional que estoy promocionando que se llama My Gallery. Este es un demito, pero el original está ahí en iTunes. Se llama My Gallery por la razón de que tiene un poquito de todo. Tiene un poquito de bachata, un poquito de salsa, un poquito de electrolatino. Lleva un poquito de todo. Por eso decidimos ponerle My Gallery y el tema que estamos promocionando como sencillo se llama Regálame un Besito. ¿Y esa canción va dedicada a alguien especial? Olvídate. Comenzando contigo y de ahí nos vamos para el mundo entero. No, Regálame un Besito yo creo que es una canción, es un ritmo bastante bailable, bastante rico, bastante fácil de asimilar. Y una canción muy dedicada, se lo puede dedicar pues el hijo a la hija, etcétera, el hijo al papá, perdón, el novio a la novia, la novia al novio, etcétera. Regálame un besito. Yo creo que estamos haciendo cada día pues mejor las cosas, de eso se trata y esta canción está dando mucho de qué hablar. Cuéntanos un poquito más sobre ti, de tu vida personal. ¿Cómo tienes novia, casado? 100% soltero, siempre. Y ahorita no ando en busca de nada. No, realmente me siento bien. Yo creo que en la vida amorosa a veces es bueno estar solo también. Mi carrera la llevo muy en serio ahorita. Realmente pues estoy probando, echándole muchas ganas sobre todo, pero nada es garantizado hoy en día. Mucha competencia, está fuerte, es muy duro de verdad, pero lo de nosotros va bien. Soy una persona normal realmente, que le gusta ver televisión, que le gusta hacer deporte, me gusta hacer pesas. No sé, es una persona normal, solterísimo, solterísimo. Por si, no sé, ¿tienes algo por ahí? Bueno, si las muchachas quisieran meter aplicación, ¿cuáles son sus requisitos? Oye, no, no, tranquilo. Me fascina la personalidad para mí, manda mucho, nada más. Que tenga bonitos sentimientos. Bueno, me gusta un poquito de todo realmente. Me gustan chaparritas, delgaditas, blanquitas, morenitas, colochitas. No sé, un besito verdad para todas. Se siente bien ser soltero. Ya escucharon, amigas. Aquí tienen a Dual C. Un placer, de verdad. No, un saludito para toda la gente de la farándula. Van a seguir viendo un poquito de este servidor. Les sigue echando ganas. Gracias por el apoyo. Para toda la gente que quiera saber un poquito más de mí, facilito en YouTube. Nada más D-U-A-L-C. Y ahí les aparece un montón de música, demasiada música mía. Todo lo mío lo compongo y se los comparto con mucho corazón. Mi Twitter también, arroba Dual C-GT. Arroba Dual C-GT. En iTunes, ahí estamos también. Estamos en todas las redes sociales. Yo mismo contesto todo. Y ahí vamos para adelante. ¿Facebook? Facebook fácil también. Dual C, y ahí les aparece fácil. Yo las acepto. Ya les dije, requisitos, buena personalidad, nada más. Y que, no sé, que sean divertidas, que sean parranderas. Bueno, amigos, aquí tuvimos a Dual C. ¿Ya saben dónde contactarlo? No, no, al contrario. Gracias por la entrevista. Maestro, placer. Sales P. ¿Has visto? No. Un besito que me llegue hasta el alma Que sea despacito, de a poquito Que me muero por sentir tu boquita Un besito que me llegue hasta el alma Que me muero por sentir tu boquita Voy a buscarle de Guatemala, de Cuba hasta Venezuela De México hasta Colombia Por un beso de ella Por ella quitaría mil manes, cruzaría los mares Yo pelearía tan solo Por un beso de ella Pero así nada más tu manera Tengo más que claro que eres la más bella Un besito no me digas que no Un besito que me llegue al corazón Son, 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 son Son más de diez mil horas La que llevo esperando este momento Que me regales un besito más Regálame un besito, suavecito Un besito que me llegue hasta el alma Que sea despacito, de a poquito Que me muero por sentir tu boquita Un besito que me llegue hasta el alma Que me muero por sentir tu boquita Tantas cosas que tengo pa' ti Que me sobra pa' hacerte feliz Dame un kit, vamos, dime que sí Que el instinto me dijo que tú eres pa' mí Si el pasado te dejó algún daño Un imbécil que a ti te engaño No haga caso y olvide el pasado Brindemos mejor que eso fue en otro año Mejor pasémosla bien Pa' olvidarnos de la hiera Cantinero, pase otra botella Que voy en conquista de un besito de ella Ay, regálame un besito, suavecito, despacito Dámelo aquí en la boquita Pero que sea sin prisa Regálame un besito, suavecito Un besito que me llegue hasta el alma Que sea despacito, de a poquito Que me muero por sentir tu boquita Regálame un besito, suavecito Un besito que me llegue hasta el alma Que sea despacito, de a poquito Que me muero por sentir tu boquita Zumba, zumba, zumba Dámelo, dámelo Un besito, ma Muñequita, regálame un besito Sube, sube T-U-A-L-C Tú sabes ya Tú al sí Tú al sí Dámelo, dámelo La familia de La Farándula TV Les desea ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! ¡Feliz Navidad y un próspero año! Ya vi a la güerita y te la voy a ganar Yeah, right Over my dead body, puto Spoke to my homie Manuel He said you'd change up your cell You told me to go to hell Oh, how it hurts, I wait Escorted out VIP Restraining orders on me I know you're hiding from me Estás con otro wey In your window peeping I know when you're sleeping What you want this weekend We can be like Beyonce Yeah, see We only met once You think I'm creepy You change your numbers Where's why you're hating Playing hard to get so I am chasing Is that a stalking Press probably, maybe We only met once You think I'm creepy You change your numbers What's why you're hating Playing hard to get so I am chasing Is that a stalking Press probably, maybe De todas las florecitas I pick you, mamacita I saw your photos on face I found my way to your place You sprayed my eyes with the mace A little cat mouse play I have to stare You're so fine You just don't know But you're mine You know it will take some time One day I just can't wait In your window peeping I know when you're sleeping What you want this weekend We can be like Beyonce Yeah, see We only met once You think I'm creepy What's why you're hating Playing hard to get so I am chasing Is that a stalking Press probably, maybe We only met once You think I'm creepy What's why you're hating Playing hard to get so I am chasing Is that a stalking Press probably, maybe Hi, Bianca I hope you had a great day at work You're probably wondering Who the hell is this Well, it's Chingo And I have been admiring you From afar Although we never met The split second That we made eye contact At Starbucks It was like an eternity To me I took the liberty To look you up So when you get a chance You can go ahead And remove that Restraining order That was a real cute Flirt tactic You're probably wondering How I landed Your cell phone digits Don't worry about that part Okay, it's very cute How you spray me with the maize It's very spicy in my eyes And I forgive you Because our love Is eternal You're already florecita To my heart Okay, call me Te quiero demasiado My love, my baby Mi amorcito We only met once You think I'm creepy You change your numbers Where's why you're hating Playing hard to get so I am chasing Is that a stalking Where's probably maybe Hola amigos de la farándula Hoy nos encontramos En el Zelda Snake Lab Más ni menos que Con Chingo Blink Buenas noches ¿Qué onda raza? Aquí andamos puro Palm Springs Cuéntanos un poquito De tu carrera Este, ya tengo mucho tiempo Haciendo esto Este, recientemente Mi carrera fue de música A la actuación Y, de hecho Estoy aquí en Palm Springs Filmando una película Que se llama The Night Crew El director es de aquí De Palm Springs Y toda la producción Se está haciendo aquí ¿Cómo fue que nació Chingo Blink? Chingo Blink Nació Era de una idea Porque yo me recibí De una carrera De administración de empresas De la universidad Pero no me ocupaba No me daban jale No me daban trabajo Y yo siempre era De las fiestas Y de DJ Y de, así de ambiente Y, pues, la idea De Chingo Blink Me ocurrió Dije, le tengo que dar Un nombre a lo que yo hago A lo que O sea, a mi sabor ¿Me entiendes? A mi sazón Y, pues, nació eso Lo de Chingo Blink Y ya tengo más de 10 años Andando en las fiestas En la farándula En películas De Miami Hasta Guadalajara Hasta Nueva York Hasta Palm Springs Y me encanta Lo agradezco bastante ¿De dónde eres originario? De Houston, Texas Y mi familia es de Hermoso, Tamaulipas Cuéntanos un poquito De tus canciones Mis canciones Yo soy más conocido Reconocido por ser parodias Cuando tomo los ritmos De la música rap popular Y le pongo letra en español Y le mezclo así Así como la raza habla Todas las mañas Y todo lo que decimos Ahí le revuelvo Esas cuentas un menudo Y, pues, así me di a conocer Y la raza corrió la voz Y ahí se esparrama Y aquí andamos todavía ¿Cuál fue la que te pegó más? Pues son bastantes Más bien En YouTube Le hemos estado pegando duro Recientemente Hice un Un sketch de comedia De Canela De Canelo Álvarez Una parodia Y Y realmente Esas se esparrama bastante Y Todos mis primos De Tamaulipas Y En Houston Por todos lados La raza dice ¿Puedo decir malizones? ¿Verdad que no? No se puede Las editamos Bueno La raza dice No, te aventaste de panza Con eso del Canelo ¿Y qué nos puedes contar De tus proyectos? Bueno La película que estamos filmando Ahorita Se llama The Night Crew Y si Dios quiere En el 2014 Va a salir Y pues aquí estamos En el Club de Celdas Y nos fue muy bien Toda la raza Se ha ¿Ira? ¿Ira? Pues ahí estás viendo La prueba Todo el mundo se divirtió Y pues yo me divertí Y aquí estamos Tengo Tengo un apartamento En Los Ángeles Y yo nomás Ando para atrás Houston De Houston, Texas A Los Ángeles Para acá ¿Tienes algún CD nuevo? Sí Cada rato Por mi website Chingobling.com Salgo Saco música Disponible Así Gratis Para toda la gente Que sube Que la bajen En mi Facebook Twitter Instagram Todo eso Yo siempre ando ahí Nomás cotorreo Puro cotorreo ¿Quisieras compartir Tu cuenta de Facebook? Sí Se llama Facebook Slash Oficial Chingobling ¿De Twitter? At Arroba Chingobling Arroba Chingobling ¿Algo que les quisieras Decir a nuestros Televidentes hoy? Pues nomás Gracias por el apoyo Y estoy bien Encantado de estar Aquí con ustedes Nomás Puro cotorreo Pura fiesta Y los quiero demasiado Los quiero conocer A todos Por favor Believe La familia De La Farándola TV Les desea Feliz Navidad Y un próspero Año nuevo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás? Gracias No, mejor Así voy a poner Bienvenido Gracias Gracias Chicos 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 Fer tamaño Aplausos A ver Mientras tanto Ahí están dando un poco de información Bueno, yo quiero hacerles una Una reflexión aquí Rapidito Bueno, aquí vamos a dar Pase de una vez A esta linda chica en esta tarde Bienvenida chiquis Ah, muchas gracias Hola, ¿cómo están? Gracias por recibirme con el tiempo Gracias al cariño, muchísimas gracias Gracias a todos por tenerme aquí Estoy muy contenta Gracias chiquis Por estar aquí conviviendo con nosotros A ver ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Gracias por estar aquí con nosotros chiquis Conviviendo con toda esta gente Haciendo fuerte a estos señores De gran corazón Gracias I love you too La verdad estamos Muy complacidos Muy contentos De estar colaborando en esta tarde Pero también estamos Muy complacidos Con la voluntad De estas dos personalidades Que son los dueños De Alex Moving A la cual les agradecemos bastante Se conmuevan por la gente Y como Estaba diciendo aquí Un pequeño Una pequeña reflexión Que es de ellos Dice Te deseo tanta suerte Como gotas Tiene la lluvia Tanto amor Como rayos Tiene el sol Tanta felicidad Como estrellas Tiene el cielo Y claro que sí Teniendo personas Como ellos chiquis Creo que Y como tú también Creo que podemos hacer A tanta gente feliz ¿O no es así? ¿Qué? ¿Hay alguien crítico attention ¿O no es así? ¿Qué hay? ¿Qué hay algo más Próximo Tiene que estar Pero no es así Tiene que ir 好 Sí Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Sabemos que eres una persona preocupada y es un futuro muy bonito. Y esperamos que sigamos haciendo esto. Este es el cuarto año que lo estamos haciendo. Y esperamos que ojalá y el próximo año nos vamos a acompañar para toda esta gente tan bonita que nos acompaña. Ok, y bueno, pues vamos a seguir con el show. Ya saben, sí que me hubiera muchas gracias por estar con nosotros. Va a estar entregando despensa, fruta, las cobijas. Y bueno, tenemos un reconocimiento, así que se lo vamos a dar de una vez. ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Cómo están? Pues muchas gracias, le quiero dar gracias a Alex por tenerme aquí. Estoy muy contenta y estoy aquí para servirles, para compartir un ratito con ustedes. Y muchas gracias por recibirme con tanto amor. Y nos vamos a tomar fotos porque ustedes quieran, hoy es día de ustedes. Y aquí estoy para servirles a ustedes. Muchas gracias. Así que fuerte el aplauso para Chiquis. Si ella continúa con nosotros, te entregan el reconocimiento a Salvador López, por favor. Muchísimas gracias por estar aquí, Chiquis. Bueno, de parte de Alex Bullock Storage, le entregamos un reconocimiento, por tu apoyo, a brindar mano amiga a las familias más necesitadas. Un honor tenerte aquí. Éxito. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, muchas gracias. Dije que no iba a llorar hoy, pero como que siento que ya me tiene salido el gato. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradezco mucho. Bueno, pues fuerte el aplauso para despedir a Tequila, Cisca, ratito bien y a cantar con todos ustedes. Bueno, ya que estamos aquí presentes, déjame decirles que ahora sí, ahí viene con ustedes el siguiente cantante. Es uno de grandes personalidades. Es uno de las dos hits. Y por supuesto, no hay más que decirles. Aparte que en la prensa rural, es una otra parte, porque le digo que está aquí. Así es que, las líneas que están ahí, van a ser de 1 al 20, simplemente los boletos que traen los boletines ya pueden hacer Tila del 1 al 20. Así es que... No empujan, por favor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.